La verdad que se dijeron muchas cosas importantes, con la mayoría de las cuales coincido, con una amplia mayoría, empezando por lo que planteó Horacio al principio. Empiezo por Horacio no solo porque hablo primero, sino porque quiero sumarme al homenaje que se le hizo hoy a Horacio y no necesito extenderme, simplemente quiero decir que yo lo conocía desde hace muchísimos años, tenía respeto y cierta amistad con él y me congratulo de que en estos 12 años he profundizado mi valoración como intelectual, mi respeto, por cierto, y mi aprecio como amigo. Bueno, como decía Aurelio, hemos sufrido una derrota y varios compañeros advirtieron respecto a lo que, creo que no se usó esta palabra, pero podríamos llamar el derrotismo, el sentirse inevitablemente derrotados. Y Ricardo hizo una distinción interesante entre nostalgia y melancolía, como si dijéramos que hay que evitar la melancolía. No se evita la melancolía simplemente con una decisión voluntaria. Nosotros no podríamos, por ejemplo, y es una lástima, que no podamos votar aquí una resolución contra la melancolía, porque nos iríamos mucho más seguros. Y yo creo que, o mejor dicho, recordé cuando él dijo eso, que hace una semana antes de la elección o menos, recibió una carta de Enzo Traverso, que es un gran historiador europeo que ha venido muchas veces a nuestro centro cultural y con quien tenemos una relación interesante, que contaba que él estaba trabajando ahora en una obra que miraba la historia del siglo XX en el mundo, pero fundamentalmente en Europa, desde la perspectiva de la melancolía. Y en principio me sorprendió, pero después rápidamente creí entender. Digo que creí porque no me contaba mucho más que eso, ¿no? Así que habrá que leer el libro cuando se publique, o cuando él venga el año que viene a dar charlas. Pero después no entendí por qué. ¿Qué quiere decir que la melancolía es una de las claves principales para entender la política y la cultura europea del siglo XX? Bueno, desde la perspectiva de la izquierda europea, el siglo XX es un siglo de derrota. Y uno podría decir que la derrota ha sido profunda porque la derrota llevó al cuestionamiento todavía sin encontrar una respuesta de las bases teóricas de esa izquierda y a la digregación de esa fuerza política. Entonces, tomando este ejemplo, porque no me parece del todo adecuado, pero creo que es interesante, uno podría decir, nosotros en ese camino de no caer en la melancolía, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos sido derrotados. En segundo lugar, tenemos que buscar una explicación de esa derrota. Yo tengo, si tuviera más tiempo, podría decir muchas cosas, pero Aurelio dijo muchas con las que estoy de acuerdo, así que no necesito extenderme. Y en segundo lugar, tendríamos que ver que no se sale de la derrota volviendo exactamente al mismo punto en que uno estaba antes. Aquí varios compañeros lo dijeron, nosotros tenemos que ampliar hoy nuestra convocatoria, nosotros tenemos que incorporar nuevos temas, es decir, nosotros tenemos que reconocer que estamos entrando en una nueva etapa política. Entonces, si hacemos eso, si avanzamos por ese camino, si contribuimos a esta unidad que varios compañeros reclamaban en torno a la propuesta del macrismo, que en síntesis es desmontar todo lo que se hizo de importante y de positivo para los sectores populares en estos últimos 12 años, yo creo que vamos a poder decir que la derrota no tuvo los efectos devastadores que tantas veces ha tenido sobre el movimiento popular en la Argentina. ¿Qué significa reconocer que estamos en una nueva etapa? Me parece que todavía no mucho, porque aquí hay que tener mucha sensibilidad y un poquito de paciencia, como dijo alguien también, para ir advirtiendo los nuevos rumbos que adopta la coyuntura. Yo creo que nosotros cometeríamos un grave error si dijéramos que esto está totalmente claro, porque ha ganado la derecha, ya sabemos cuál es el programa de la derecha, y eso necesariamente va a golpear a los sectores populares y necesariamente va a haber una reacción social. Todo eso es cierto, y es el presupuesto, uno de los dos presupuestos, sobre los que podemos construir nuestra política. Sabemos que de uno u otro modo eso va a ocurrir, pero las respuestas tácticas que se vayan dando tienen que ver con ese uno u otro modo, que todavía, obviamente, no estamos en condiciones de definir. Están pasando cosas nuevas y no son todas malas. Salió ese editorial tremendo del Diario de la Nación para marcarle el campo al gobierno, para decirle, bueno, los que te votamos, o los que te pagamos la campaña, o el gran poder económico en la Argentina, o lo que fuera, piensa esto, este es tu programa. Sin embargo, el gobierno vaciló, no dijo vamos a hacer esto, más bien trató de desmarcarse, lo cual puede ser un gesto táctico, nada más, pero hubo reacciones sociales muy importantes. Que salga un equipo de fútbol, como el de Defensores de Belgrano, a jugar un partido fundamental para ellos, porque se jugaba en el ascenso a la próxima categoría, en un estadio repleto de gente, con una bandera que decía, repudiamos el editorial de la Nación. Me parece que nos está diciendo que podemos esperar que las resistencias a la política del magnismo vengan de muchos sectores y sean mucho más amplias de lo que podíamos haber imaginado. Entonces, yo diría, ¿qué hace Carta Abierta en relación a este nuevo proceso? Yo no pongo en duda la continuidad de Carta Abierta. A mí me parece que si alguna vez no tiene que seguir más, no va a ser por una decisión nuestra tomada en la Asamblea. Será por una crisis que no pudimos superar y me parece que esto no se vislumbra. Pero además me parece que Carta Abierta es y cabe más necesaria que antes. ¿Por qué qué éramos nosotros antes? Un grupo que hizo aportes importantes, pero que en última instancia acompañaba el proceso político kirchnerista. Enfatizaba las cosas que nos parecían más importantes, criticaba algunas de las que se podían criticar. El kirchnerismo nos daba un sustento político que de algún modo garantizaba nuestra unidad. Porque nos llamáramos kirchneristas o no, todos apoyábamos el proceso kirchnerista. Ahora la situación es diferente. Es más importante que antes, como decía, pero también es más difícil si no leemos bien la nueva coyuntura. En primer lugar, porque nuestra unidad no está garantizada garantizada por ninguna definición política a priori, porque el kirchnerismo ya no gobierna. Pero el kirchnerismo tampoco es la única oposición. El kirchnerismo, lo digo así porque yo me identifico con el kirchnerismo, tiene que revalidar su hegemonía sobre el campo popular en la Argentina. Cuando se planteen conflictos sociales, cuando aparezcan las respuestas de la sociedad a las que necesariamente tiene que ir ligada esta reconstrucción política del campo popular, bueno, va a haber muchas contradicciones. Discutir hoy, por ejemplo, si vamos a darle más importancia a la unidad con el peronismo o a la unidad con la izquierda o con otros sectores, me parece que no tiene mucho sentido. Porque nosotros, por un lado como carta abierta, vamos a trabajar para profundizar nuestra propuesta y en el campo intelectual seguramente vamos a convocar a muchos compañeros que provienen de la tradición de izquierda. Y si nos planteamos una política que tienda a mantener la posibilidad de tener una alternativa de gobierno y no retroceder hasta constituirnos en un sector político minoritario, obviamente nos vamos a encontrar en el interior de la Argentina, en el movimiento obrero, en todos lados con el peronismo. Entonces, tenemos que tener una concepción de la unidad del pueblo argentino que obviamente reconoce la tradición del peronismo, kirchnerismo, y que está abierta a todas las otras expresiones populares. Para terminar, entonces, yo creo que tenemos que ser también muy cuidadosos por lo que hacemos con este espacio. Lo de que hay que seguir, pero no se puede seguir igual, también vale para nosotros. No tiene sentido ahora rápidamente discutir si vamos a aprobar más comisiones, menos comisiones, todo eso surgirá de una reflexión que yo creo que tiene que ser larga, que no tiene que ser solo de la coordinación, que creo que tenemos que discutir en las asambleas, y vamos a adoptar las formas de organización que sean más aptas para asegurar la continuidad de carta abierta. Y esto me parece que implica también, obviamente, sin apuro, porque no haríamos más que generar una situación difícil que provocaría seguramente dificultades para avanzar en este programa que hoy nos estamos dando, pero en algún momento será necesario volver a pensar cuál es la estructura de coordinación más apta y volver a plantearse alguna forma de elección de los miembros de la coordinación. Porque nada, es eterno en este proceso y mucho menos estas estructuras que siempre fueron pensadas como estructuras provisionales. Yo creo que en esta perspectiva de esta reunión, con esta coincidencia profunda que hemos tenido en los lineamientos políticos, con esta disposición a escucharnos que se ha manifestado una vez más aquí, con la decisión que tenemos de remover todo lo que sea necesario cambiar para poder avanzar, me parece que podemos salir de aquí con una perspectiva optimista. optimista no es sinónimo de triunfalista, optimista quiere decir que a pesar de todas las dificultades nosotros tenemos ganas de seguir peleando y que seguimos defendiendo este país maravilloso que construimos en estos últimos dos años. Gracias, Eduardo Escudero.